Una imagen vale más que mil palabras si Miranda Kerr lo sabe, por eso ha desmentido su supuesta crisis sentimental a través de fotos. Entre tanto rumor de crisis, la pareja no deja de dar muestras de su amor. Ambos han desmentido que tengan problemas. La madre de Orlando Blum también lo ha hecho, pero aún así se sigue diciendo que el matrimonio no pasa por su mejor momento. Los medios acusan a sus respectivas agendas laborales, especialmente la del actor, como principal problema en su matrimonio, pero en las últimas semanas la pareja se ha dejado ver en más de una ocasión. Es cierto que por motivos profesionales, la modelo y el actor pasan menos tiempo juntos del que les gustaría, pero cada vez que se reencuentran se les ve fenomenal. La última vez que hemos podido ver a la familia unida ha sido pocos días antes del cumpleaños de Flynn, el hijo de la pareja. Fue la propia Miranda quien decidió compartir con sus seguidores una foto a través de Instagram, en la que se puede ver cómo ella y Orlando pasean con el pequeño de la mano. Acompañada de un corazón la modelo quiso dar muestra de que su relación no atraviesa ningún problema. Una fuente ha señalado a iNews que es ridículo que se hable de crisis.